Quien tenga una pregunta puede levantar la mano. Hola, ¿cómo es trabajar en pareja? Helen, trae cámara por favor. Yo creo que en la historia del cine dominicano va a ser una película importante. Sí, formar parte de eso es una oportunidad única. ¿Pero cómo vamos a hacer? ¿Cómo yo hago cámara? ¿Tú estás escondida? ¿Cómo vamos a entrevistar? Sí, yo voy a tratar de darle la teta. Hola, los que filma, recuérdense no mirar a cámara, por favor. ¡Buenas! Estamos buscando a una pareja que nos dijeron que vivían por aquí, una pareja de ciegos. Ahora mismo tenemos un dedo todo. ¿Un dedo ahora? Sí, ese dedo. ¿Ves? Y ahora no hay nada. Está bien, déjalo así. Pero a mí no me parece... déjalo así, no estoy de acuerdo, pero déjalo así. ¿Cómo puedes dormir? Yo no entiendo cómo te puedes dormir así. Estoy muy cansada. Yo también estoy cansada, Nati. Yo no soy directora también. Obvio. Entonces... Pero si los ciegos no vienen, ¿de qué va a servir ese plano? Segundo. Ahí está. ¿Ves? No era tan dramático. Ahí está. ¡Gracias!